La noche se hizo larga ya casi que ni rapeo No me siento conforme con lo que escribo y con lo que veo La noche se hizo oscura con el pasar de los meses Intento vivir la realidad pero muy cruda a veces Es que no era diferente al resto Solo quería rap y textos y por el rap un presupuesto Porque todos quisiéramos vivir de esto Ganaron primer puesto en la cima del ranking Solo hay aplausos pa' los que se venden en el marketing Son manejados como flautista de Hamelin Todos sabemos subir, todos podemos subir Te tengo fácil si la fama te la dan de servir Quisiera primero referirme a mi Pero hay demasiadas cosas por decir Demasiado por aclarar y poco que vivir Preguntas sin respuesta que no quieren decir Querían más de mi Quizás mañana si no se me hace tarde para vivir Si quizás no estoy a mil Quizás ya no pienso tanto en el mic Aprendí a ser feliz y la mitad quiere lo contrario de mi Llevo tanto tiempo pensando en qué manera vivir Sé como árbol que necesita el sol pa' existir O ser la sombra que da pa' para encuentro viva bajo de ti Y ser lo bueno o lo malo para darte a ti Esa es la diferencia que hice ser tu sombra pa' que vivas tan bien Y no me di cuenta de alimentarme a mi mismo Sé que respete que tus logros sin acordarme de terminar Todos los míos según tu punto de vista Según mi punto de arte Con él en punto final yo le puse un punto aparte Si todavía quedarían varias cosas por contarte Mil secretos que guardarte, mil lágrimas que secarte Soy de lo que ves tu vaso medio lleno El que dice lo bueno de lo ajeno Al que lo traicionó su propio reflejo Y el que ve la meta cerca estando tan lejos Quizá no soy el mejor y nunca dije que lo fuera Nunca soy mejor que nadie Aunque algunos sí lo crean Pero soy igual al resto y a la vez vivo de rara manera De mala manera ¡Suscríbete al canal!